¡Suscríbete al canal! 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 Así que es como momento Draw a mí Por el lado sino que me voy a estudiar Te cuido una 책 No te cuida en el corazón y en el corazón se convierte en el corazón No se convierte en el corazón Así que nena muy bien cuando lo decimos cuando lo dice cuando la palabra nos dejó y en el corazón cuando dice la palabra como la palabra cuando esto dice la palabra con el corazón y se veía que me duele como un rostro un rostro Pero yo soy el COVID Seguro como un rostro Un rostro Un rostro Un rostro Así que Un rostro Así que los discapamos de que no se hagan ¿No? No se hagan una buena ¿No se hagan una buena buena? Si se hagan una buena buena ¿Vale? No se hagan una buena buena No se hagan una buena buena Y me gustó mucho. No es un asunto. Me gustó mucho. En mi casa, siempre me daba a escuchar. Los niños me enseñaron a la voz de mi voz. Las las notas de las cosas cambiantes. Por ejemplo, mis mis ojos en el surto y en mi vida. Me gustó mucho más de las cosas. Conoceré a los niños. No se siente nada. Así que la gente se siente bien. Así que la gente se va a pasar. Fue una vez en el día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.